La modista de la reina, Rose Bertin, aceptó hacer nuevos trajes para el teatro. Pero parece que su pasado monárquico no ha bastado para librarla de las atenciones de los radicales. Les Arts de Sapor han destrozado su tienda y Rose está en paradero desconocido. Ve al maré y averigua lo que puedas. Me preocupa. Espera que no se vea mañana. Madame Bertin, supongo. Oh, debes de ser el amigo de Charlotte. Vine a recuperar mi trabajo de estas sabandijas. Pero... No digas más. Ve a ponerte a salvo. Yo me ocupo de esto. Gracias. No digas más. No digas más. No digas más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!